Música 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 La Pamina González ¡Ánimo! Desde allí para pasear, desde allí para pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Desde allí para pasear, desde allí para pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Desde allí para pasear, ánimo, ánimo Conquita no seas así, conquita si me desferecí La vida daría por ti, la vida daría por ti ¡Y otra vez! ¡Hora chapuano! ¡Hora chapuano! ¡Hora chapuano! ¡Hora chapuano! ¡ITCH machine! ¡¿Hora chapuano? ¡Hora chapuano! Con autoridad musical garberense Blanco Y negro Y eso Y le cantaba Y le manejaba Y curugú Y curugú Y que le diera su bonito ¡Sup! ¡Vamos! 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 Y le� a suerte Y le pudo Y le diera Y le mandaría Y le diera Y le diera Y le diera Y le diera Y le cantaba en mi palomita Y curubu, curubu Que le diera su nido Y le cantaba en mi palomita Anda para mi palomita Vuela por esa pradera Y ahí ya estaré esperando Y aunque el dolor me muera Y curubu, curubu Que le cantaba en mi palomita Curubu, curubu Que le diera su nido Decirle que los otros Ya que toma bigotes La toma Rufenajo Allá para el discurso Allá para el garromo Al ontivo de parte de Pino Allá los ingenieros El hombre más rico de tu santa El hoy rico Señores, señores Vamos a batirle A la animación de Vicente Vénsele bonita Conteños, estos son los hijos Quisos francos Estos son los hijos Que le diera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!